El secretario de Hacienda Javier Jiménez Jiménez reiteró el llamado a la población chiapaneca para que aproveche el 60% de descuento que se ofrece en este mes de octubre en materia de adeudos vehiculares, así como de expedición y reexpedición de constancias de funcionamiento de establecimientos que tengan como actividad la venta de bebidas alcohólicas. En entrevista, el secretario señaló que este descuento es en multas y recargos, por lo que es importante acudir a las oficinas hacendarias de todo el Estado para ser beneficiario con este descuento a fin de promover la regularización en este sentido. Este programa de estímulos da buenos resultados porque las personas hacen el esfuerzo y tratan de saldar sus deudas para normalizar su situación fiscal, añadió. El beneficio se aplicará a las personas que acudan a las oficinas hacendarias ubicadas dentro del Estado de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas o desde la comodidad de su casa u oficina ingresando a la página web. Para más informes pueden comunicarse al 800-8905-920 o ingresar al chat en línea que se encuentra disponible en la página de la dependencia. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera. El diputado federal Jorge Llave Navarca sostuvo una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Comisión de Justicia que preside Felipe Fernando Macías, en la cual destacó que el compromiso y responsabilidad de estas mesas de análisis y debate es darle resultados a la ciudadanía. En su participación, Llave Navarca resaltó la disposición de la Comisión de Puntos Constitucionales para trabajar con responsabilidad y respeto para llegar a los acuerdos que beneficien al pueblo de México. México está sediento de justicia. No podemos quedarle mal. Desde nuestra trinchera haremos lo propio para que los trabajos de esta mesa sean con una profundidad técnica y por el bien de las y los mexicanos, puntualizó. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera. Que los ayuntamientos actuales no se dejen sorprender por consultorías, asesores o similares que ofrecen servicios en temas de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, afirmó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, Hugo Armando Villar Pinto, indicó que las diversas quejas realizadas por diferentes ayuntamientos sobre los requerimientos o invitaciones externas y ajenas al Instituto de Transparencia a contratar diversos servicios de asesoría, capacitación e inclusive plataformas digitales que no tienen nada que ver con la Plataforma Nacional de Transparencia, este Instituto de Transparencia exhorta a no dejarse sorprender por quienes ofrecen estos servicios o sistemas que no son necesarios para el cumplimiento de la ley. Dijo que como sujetos obligados deben cumplir de acuerdo a la ley de transparencia con la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de transparencia de cada institución y para ello obtienen asesoría gratuita en el Instituto de Transparencia. Por último, invitó a las unidades de transparencia de las administraciones de los ayuntamientos municipales a capacitarse, asesorarse y actualizarse en temas de transparencia, acceso a la información pública, de protección de datos personales y todos los temas afines al uso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia en las instalaciones del Instituto ubicadas en la 12 Poniente Norte, número 1104, Colonia El Mirador, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en el municipio de Pichucalco, donde informó que continuarán las lluvias en la región norte de la entidad debido al Frente Frío Número 4, por lo que exhortó a la población a alejarse de los ríos y montañas a fin de evitar situaciones de riesgo, ya que el exceso de agua puede provocar inundaciones y deslaves. En otro momento, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, el mandatario hizo un llamado respetuoso solidario a la población, especialmente a las mujeres, a realizar la autoexploración, acudir periódicamente a revisión médica y hacerse mastografías, pues es la mejor manera de prevenir o detectar la fase temprana de esta enfermedad. Respecto a la estrategia de vacunación contra el COVID-19, precisó que en territorio chiapaneco avanza de forma importante la aplicación de la vacuna a las niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades y explicó que esta acción está sujeta a revisión médica del personal de salud de las clínicas y los hospitales. Finalmente, destacó que Chiapas lleva semanas en color verde del semáforo epidemiológico. Sin embargo, esto no significa que no exista riesgo de contagio de COVID-19, por lo que resaltó la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas de autocuidado e higiene, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos o al realizarse actividades esenciales. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrero